Bueno, estamos un poquito acorralados aquí. De hecho, ahí hay enemigos. ¿Somos los Yankees? A ver si me acabo un poquillo. Solo un poquillo, solo un poquillo. Es que no tengo ni idea de dónde están. Voy a poner la bayoneta. Vale, ahí va uno. Pero si es un amigo o enemigo. Es que si no sé a lo que estoy disparando... Vale, vale, vale. Es bandera. Son rednecks, son rednecks. Entonces... Hostia, eso es... ¿What? No entiendo nada. Este... ¿What? Hola, fuera. Hostia, hostia. Los tiros que cerca. Estoy recibiendo mucho fuego enemigo. Hostia. Es que no sé si son amigos, son amigos. Creo. Vale, vale, vale. Son amigos, son amigos. Hola, qué tiros ahí va ese. ¿De dónde? ¡Mierda! Uno está muerto. ¡Uf! Me la juego. ¿Eso qué es? ¿What? Vale. ¡Eh! Bandera afuera. Bandera afuera. Flag is down. Enemy flag is down. Enemy flag is down. Me carga la banderita ahí. Tiro guapo. Van a tardar en respawnar. Bien. Yo puedo ver la flag. Yo puedo ver la flag. Está en frente de mí. Está en el piso. Está en el piso. Ahora mismo. ¿Hemos ganado? Pues primera vez hemos ganado. Es un vídeo muy corto. Pero hemos ganado. Es la primera vez que he ganado. Desde que me instalé el videojuego por última vez. Y encima con buenas kills. He salvado a mi grupo. Que me venían por la espalda. O sea, perfecto. Sí. Sí.